Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Leticia Calderón explica por qué sus hijos no han visitado a Juan Collado en la cárcel. La actriz insiste en que Juan Collado debe solicitar en el reclusorio que los menores puedan verlo, pues ellos tienen toda la intención de ir. Luciano y Carlo, los hijos que Leticia Calderón tuvo con Juan Collado, no lo han visitado desde hace casi un año, que el abogado fue arrestado y encarcelado en el reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La actriz fue cuestionada al respecto y explicó que es el propio Juan Collado quien tiene que requerir la visita de las autoridades del penal. Pese a ello, recientemente Juan logró verlos a través de un video que recibió en su cumpleaños. Me habló su hermana y su hermano para decirme esta idea y me pareció fantástica. Contó recientemente Leticia Calderón en una entrevista para el programa De Primera Mano. Leticia explicó que sus hijos se emocionaron mucho con la propuesta para felicitar a su padre de manera virtual. Mis hijos estaban muy contentos, le cantaron las mañanitas y sé que Juan lo recibió con mucho gusto. Hasta lloró y se emocionó. A mí también me emocionó hacerlo feliz. Prosiguió Calderón. Sin embargo, los adolescentes no han podido visitarlo personalmente, ya que la actriz insiste en que su expareja es quien debe hacer la petición. No depende de ellos ni depende de mí. Que él lo pida, que me llame, que me diga si se los puedo llevar y coordinarnos, porque ahora yo estoy grabando la telenovela Imperio de Mentiras. Leticia Calderón aseguró que sus hijos sí quieren ver a su papá. Incluso le piden ir a visitarlo. De repente me dicen, oye mamá, ¿cuándo vamos a ir a ver a papá? O me dicen, oye mamá, hay que hablarle. Pero les digo, no podemos hablarle porque no tenemos su teléfono. Nos tenemos que esperar a que él se comunique con nosotros. Prosiguió la actriz. Leticia Calderón aseguró que respeta las razones por las que Collado no ha hecho la solicitud en el reclusorio. Como le dije a él hace tiempo que hable por teléfono, que iba a entender sus tiempos y sus razones, aunque a veces para mí es difícil comprenderlo. Además, durante el programa de espectáculos, también reitero que los jóvenes están conscientes de la situación que enfrenta su padre. Ellos saben absolutamente todo por mi boca y por los medios. Para mí no hay temas difíciles. Simplemente hay que enfrentar las situaciones. Compartió que cuenta con el apoyo de expertos en psicología que la han asesorado con sus hijos para que ellos puedan sobrellevar mejor la situación por la que atraviesa su padre. Cabe mencionar que Luciano y Carlo, de 16 y 15 años de edad, respectivamente, son fruto de la relación que mantuvo la actriz con el litigante hasta que se separaron en 2007. La estrella afirma que la separación se debió a que él le fue infiel con la también actriz Yadira Carrillo. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y hasta la próxima. Gracias. Gracias.